Hola, soy Burja Chenoy y ayudo a personas emprendedoras a mejorar su educación financiera, su gestión de equipos y su marketing online. Realizo formaciones de forma continua todas las semanas y me gustaría que tuvieses acceso a ellas. Solo por introducir tus datos, te voy a regalar las cuatro claves totalmente gratis de educación financiera para que conozcas un poco mejor cómo funciona nuestra sociedad actual y nuestro sistema. De tal manera que puedas sacarle el máximo partido monetizando tus conocimientos financieros. Vas a tenerlo en tu correo electrónico para poder visualizarlo siempre que quieras desde tu ordenador o desde tu smartphone. Voy a mostrarte cuáles son los cuadrantes del flujo del dinero, cuáles son los tipos de inversores y los fondos personales de inversión. Además, te voy a hablar del sistema educativo y de la sociedad actual y cómo se relacionan entre ellos. Por último, quiero compartir contigo una tabla para que distribuyas tus ingresos de manera inteligente. Así que no lo pienses más. Escribe tu nombre y tu email para recibir las cuatro claves de educación financiera totalmente gratis. ¡Gracias! ¡Gracias!